Si este vídeo tiene mucho apoyo en menos de 24 horas, mañana mismo a las 4 vienen este reto haciéndolo yo recuperando todo lo que te lleves Bienvenidos a mi canal a un nuevo videazo, vídeo importante, vídeo interesante, vídeo que a ti te va a gustar 200%, lo hagas bien, lo hagas mal o lo hagas como te de la gana No me has explicado nada No te he explicado nada pero solamente te voy a enseñar una cosita He visto el dinero, lo he visto, solo voy a decir que yo he hecho retos en los que Gomen ganaba dinero o Adri Contreras ganaba dinero Ya va siendo hora de que me toquen esos retos ¿no? digo yo Estoy nervioso Espero que sea algo así Estoy nervioso porque hoy solamente te digo que te puedes llevar mucho dinero Tú haces bien, tienes cabeza, tienes buen toque, te puedes llevar mucho dinero Puedes explicarme el reto por favor Enseguida explico el reto El vídeo de hoy consta de 5 retos diferentes Penaltis, faltas, control y tiro, goles olímpicos y gol sin que bote desde el centro del campo con distintos tipos de balones Cada zona tendrá un presupuesto por gol Los penaltis serán 10 euros Faltas 20 euros Control y tiro 30 euros Goles olímpicos 40 euros Goles desde el centro del campo 50 euros Pero como eso no es todo y no es lo mismo tirar con un balón de fútbol que con un balón de fútbol americano O con un balón de balón mano Cada bola tendrá un multiplicador El balón de fútbol multiplicador por 1 El balón de básquet multiplicador por 2 El balón de boli multiplicador por 3 Balón mano multiplicador por 4 Y fútbol americano multiplicador por 5 Os pongo un ejemplo Meter gol de falta eran 20 euros Si metes con un balón normal, fútbol 20 euros Pero si metes una falta con un balón de fútbol americano Multiplicador por 5, 5 por 2 100 euros solo con un tiro Sean, ¿estás preparado? Yo quiero ver si esto es real y me llevo el dinero en el post Prometido, ¿no? Empezamos por penaltis Yo hice un reto este y tú te llevaste dinero Empezamos poco Pero te llevaste dinero Por penaltis Yo te estoy ofreciendo mucho Si te saco 500 euros, me das 500 euros Es que te puedes llevar mucho más de 500 Vale, vale, quiero ver Me voy a avisarte una cosa No voy a ir a hacer magia ni polla Voy a ir a meter Tú quieres dinero, ¿no? Quiero dinero Quieres que aquí te dé el alquiler del mes ya, ¿no? No, efectivamente Vale Me gusta Mi objetivo Lo que nos gusta el alquiler Mi objetivo Solo voy a decir una cosa Si este vídeo tiene mucho apoyo En menos de 24 horas Mañana mismo A las 4 Vienen este reto Haciéndolo yo Recuperando todo lo que te lleves Y hago más Me das pasta ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es eso? Solamente si apoyan mucho el vídeo O sea, o sea Si apoyan mucho Yo hago un vídeo en mi canal Regalándote dinero Y ahora tú Lo haces Pero al día siguiente ya Tal 24 horas Y esto lo vas a grabar hoy también La vuelta Sí O sea, igual salgo aquí perdiendo No Es más La voy a grabar mañana Bueno, no La voy a grabar hoy Este tío es un cerro Es un cerro absoluto No quiero un puto like en este vídeo Es un cerro Es solamente si apoyan Si apoyan mucho este vídeo Si no lo apoyan No tendrán en este vídeo Voy a ir a meter todos Sean Tus primeros 10 euros Están aquí Primero No, no Los quiero todos al final Vale Quiero 10 Quiero Al final 10 Los voy poniendo en la mano Toca segundo balón Sean Básquet Ojito Que si metes el de básquet Son 20 euros O sea, por un penalti 20 euros No voy a fallar Algo Es imposible Llevas 30 Sean Esa bola Solo esa bola Son 30 eurazos Que bonitos 30 euros Me acabo de ahorrar Dios Esto es regalo Esto es regalo Esto es regalo 40 euros Por esta bola es regalo Llevas 30 Oye Dani, ¿qué tío? 40 euros Así a la mierda, Dani Bueno, pues esto claro 40 al pago Sí, 50 tal Que luego va a tirar Gómez Y va a chutar con 50 40 y tal ¿Sabes? Es solamente si apoyan Muchos este vídeo O sea Este vídeo es tuyo Si no lo apoyan Quedo sin pasta Cavales No quiero ni un puto like No quiero ni un puto like Ni un comentario No quiero nada ¡Nada! Sean, 50 euros aquí Y llevas 70 Este balón duele mucho Te he dado mucho dinero Solo en penaltis He pechofriado en uno Pechofriado en uno No me ha gustado Pero bueno Llevas Voy a intentar remontar ahora 120 lechuzos tirando penaltis Sí, pero 120 lechuzos Que tú también puedes hacer Incluso puedes pillar 150 O sea que tampoco 120 lechuzos No son 120 lechuzos Vamos Con el segundo reto Faltas Te voy a poner Los 5 balones seguidos Pin, pam Pin, pam A sacarme pasta Puedes ir lentito Es más, debes ir lentito Tus 5 bolas No te veo rey Estoy confiando mucho En la derecha mágica hoy ¿Vale? Sean 20 lechuzos por cada falta ¿Esta bola se ve? No se ve Sí, 100% Si metes esas son 20 Llevas 120 Quédate con ello Va Va No, por favor Échanos Bien, bien, bien Bien, bien Esta era multiplicador Dos, eh 40 te llevabas ahí Uf, esta tengo miedo Tengo miedo No Hold on Nos hemos quedado sin multiplicador por 3 Vale Multiplicador por 3 Out Vas con la de balo, mano No Esa mierda, tío Dani, eres una mierda Me la vas a pagar tú Me la vas a pagar tú O sea, multiplicador 4 por 2 80 euros 140 más 80 Madre mía Sí 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 ¿Qué es eso? O sea, en falta 200 euros me has sacado Veo difícil Ahora estoy más feliz Porque veo difícil que me supetes La verdad Encima balón de fútbol Dos escuadras tremendas En falta me has sacado 200 euros Por más 120 de penaltis 320 llevas Sí, eso es muy bueno Ala, ala, ala Espera que me han tomareo y todo Lo sé, lo sé Tengo que decir que Dani lo ha hecho muy mal Lo ha hecho bastante Muy mal Sí Muy, muy mal Pero bueno Vamos con control y tiro Tal es lo que te toca, ¿no? Lo primero Vale, no Mira por la Tercer reto, amigo mío Control y tiro Zona de 30 euros Balón normal 30 Balón de fútbol americano Por 350 solo un tiro Solo un tiro Dani El pase Si es una avellana, mejor Primero Perfecto Vale No 30 euros su de mil Bien Segunda de básquet 60 euros 60 euros están en este tiro Sean 60 euros Yes No meten las tres que quedan Yes Quienes puedes, amigos Sean Es el mensaje que quiero dar con este video, ¿vale? 90 euros Si quieres 90 euros ¿Por qué? ¡Poló! ¡Bien! ¡Joder! ¡Bien ahora, Dani! ¡Bien! ¡Estoy nervioso, eh! 4x3, 12, 120 ¡Buen control! ¡Que maravilla! ¡Hala, hala! ¡Qué intención a full! ¡Ultima! No hay control, no hay control ¡No, no! ¡No la tiro que vote! Control y tiro, un total de 0 euros ¿Qué reto viene ahora? Un reto que creo que es medianamente imposible Que son Coles olímpicos, con portero Sean, te voy a dejar Empezar por donde quieras ¿Por adelante o por atrás? Si le meto un balón Con el balón que sea, te llevas mucho dinero Que se retire el fútbol Que se retire el fútbol 40 euros de zona, mira aquí tienes 40 euros, 80 120, es que estas loco Me tiro 0 euros No iba mal, eh Segundo tiro Otro 0 Otro 0 Ya es muy poca pasta en dos últimas rondas ¿Qué pasó? ¿Cuánto vale esta? Tidón Calcula 40 de zona por 3 de multiplicador 120 Vale, ahora mismo llevo 320 en total Has sacado 120 Tengo que llegar a 500 Tengo que meter una de estas 3 Te voy a decir una cosa Es imposible este reto Porque es imposible Te voy a decir una cosa En el último reto El de centro del campo Puedes sacar dinero Es meter gol desde el centro del campo ¿Cuando quieras? 120 Así, tiraste 120 Np Esa era buena, eh Creo que con esta no voy a haber hecho nada ¿Sabes cuánto cuento? ¿Cuánto cuento? Solo cuento la de rugby ¿Sabes el presupuesto de esta, no? Esta a 160 Nada ¡Nada! ¡Nada! Joan 200 euros ahí en este mano Ahora mismo hay 200 euros en este mano ¿Puede ir? ¿O para afuera o para dentro? ¡HOLLO! ¡Hala el gemelo que dolor! ¡Hala el gemelo que dolor! Joan Otra ronda que hace es un tremendo ¡Rosco! ¿Cómo es un rosco en esta ronda? O sea, no me jodas Hay que meter un gol olímpico sin portero Ya es jodido sin rosco O sea, con portero Ya es jodido sin Imagínate con rosco Difícil es, pero rosco también es Último reto del vídeo Y llevas 320 euros Joan Nos vamos a ir al centro del campo Y sin Pero, vas a tirar para aquel Vamos Joan Gol desde el centro del campo Te voy a dejar que vote ¿Por qué? Porque como voy a hacer este reto Yo luego también No voy a dejar que vote ¿Vale? Entonces Pruebo bien, con sacrificio tampoco es un gol desde el medio campo ¿Vale? No me está regalando nada Venga, venga, prueba Con el balón de rugby ¿Vale? Tampoco me está regalando ¿Vale? No me está regalando nada ¿Vale? Te podría coger Te podría coger Te podría coger y decir Mira Gol sin que vote Joan Están muertos Porque votando esta la poder meter sin votar es inviable Dona de 50 lechuzos Cuando quieras ¿Vale? No 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 Me encanta Mira, el palo tenía así los 50 euros El larguero tenía así los 50 euros Sean, 5 por 2, 10 100 euros tienes ahí, 100 euros Vale 100 pagos Multiplicador 3, zona de 50 5 por 3, 15 150 euros tienes en esa bola, Sean Es que te la voy a hacer bonita Sean, piensa que luego Si apoyan mucho este vídeo lo voy a hacer yo Lo voy a hacer yo, vas a acabar dándome dinero Va Hola, no, no, no No, no, pero que sale por banda y todo Horrible, horrible Tenía miedo al ser de vole y tío Pues que me ha pesado que flipas, no entiendo nada Ha salido por banda Vale, pues con ese golpeo tan raro acabas de perder 150 euros 200 No, mierda, mierda Pero no has lo tapado 300 euros se saca en esta zona, por favor Esta la tienes que fallar 250 euros de balón La veo inviable que la meta Inviable que la meta No sé darle plano de Me voy a dejar el pie No, el bote, el bote No, no, no No me lo puedo creer No me lo puedo creer, bro No me lo puedo creer, bro Sean, zona de 300 euros He tenido muy, muy, muy mala suerte en esta ronda Muy mala suerte El primer larguero Estoy rezando el palo Vale, 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 vale Creo Se ha acabado el vídeo Se ha acabado el vídeo Y me he dejado menos dinero Del que, no Del que creía que me iba a dejar Vale Has tenido mucha suerte Creía que te iba a dar mucho dinero Sean Esta ronda has tenido mucha, mucha, mucha suerte Creo que te puedo sacar pasta Has tenido mucha suerte Sean, creo que te puedo sacar pasta Así que, chicos Si apoyáis mucho este vídeo Si nos seguís a los dos en nuestras redes sociales Dios, qué asco Y reventáis este vídeo a likes En 24 horas Mañana a las 4 Tenéis mi vídeo Recuperando todo el dinero que te has dejado Que has comenzado Que has comenzado esta situación 600 pavos Es que ni te he preguntado La rata de extrema De recuperar el dinero Y ahora haber fallado eso, tío Voy a soñar hoy Voy a soñar hoy con este momento Pues verás Chao Verás como te saco mucho dinero Chao, amigos Voy a ir o para afuera o para dentro